hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos un vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a hablar de toda esta moda y todo esto que han estado hablando sobre el asalto al área 51 y que ha tomado mucho vuelo en los últimos días es sumamente importante e interesante se trata simplemente de una reunión de muchísimas personas que van a ir a asaltar el área 51 todos sabemos los misterios que el área 51 tiene en su interior todas las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de los años diciendo preguntas como calle dentro si habrá tecnología extraterrestre por la nave que se destruyó en roswell está ahí y siempre hemos relacionado el área 51 con el fenómeno extraterrestre y también es una es una de las áreas digo la parte de afuera en nevada el desierto junto con el buzón negro que se encuentra en ese mismo desierto de los sitios más visitados por la gente que le gusta todo este mundo ufólico del ovni y entonces han lanzado un post en facebook los usuarios smile cool y si post in humble aquí les dejaré el nombre con arroba para que vean cómo se escribe y lo puedan buscar estos sujetos hicieron un post en facebook diciendo con el título el lema asaltemos el área 51 no nos pueden parar a todos precisamente yo creo para desmitificar todo lo que se ha dicho y contestar algunas preguntas sin embargo lo que estos usuarios no se esperaban es que tuviera tanto revuelo tanto así que ya hay más de un millón de personas inscritas en ese asal tanto tomó revuelo que laura mckendrews es portavoz de la fuerza aérea norteamericana lanzó un comunicado diciendo la fuerza aérea siempre está lista para proteger a eeuu y sus activos esto me suena más a una amenaza sin embargo esta portadora también declara en la entrevista con el diario de washington post que dice ella que el área 51 es un campo de entrenamiento abierto para la fuerza aérea desalentaríamos a cualquiera que intente ingresar a la área donde entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses este este poste hizo grandísimo e incluso en una parte del inicio cuando todo esto aún no era tan popular uno de los usuarios comenta en este post de facebook detalles de cómo van a coordinar el asalto al área 51 y él pone nos encontraremos en la atracción del centro turístico alienígena y coordinaremos nuestra entrada si entramos a lo bruto nos podremos mover más rápido que las balas esto es lo que lo que él dice sin embargo más adelante y al ver todo esto que es inmenso que realmente llegó a muchas personas hoy todos están hablando de ello llegó directamente a los ojos y oídos de todos a los usuarios de un poco de miedo obviamente y lanzaron un comunicado a todos los las autoridades del gobierno de eeuu como las que están en cargo del área 51 y él pone hola gobierno de los eeuu esto es una broma y realmente no tengo la intención de seguir adelante con este plan simplemente pensé que sería gracioso y conseguiría algunos likes así es como termina todo esto simplemente es una broma y estamos de acuerdo que se veía venir desde el principio también estamos hablando de que es uno de los sitios más turísticos esto del área 51 estamos hablando de que alrededor hay restaurantes con tema ovni una de las de las calles de las carreteras que pasan por ahí se le llama la carretera ovni o la carretera alienígena y bueno es uno de los lugares más visitados el letrero de prohibido pasar el área 51 y el buzo negro en nevada y así es como bueno esto ha tomado mucho vuelo los memes son bastante graciosos algunos y así es como como fue esto de tanto revuelo que se hizo sin embargo lo que me pone a mí una curiosidad es este este mensaje que da la portavoz de la fuerza aérea norteamericana laura mckendrew y es y es muy interesante la fuerza aérea siempre está lista para proteger a eeuu y sus activos y bueno se me hace una cosa interesante de destacar esto que hace laura mckendrew y bueno esperemos que no se haga nada más obviamente esto sabemos que dio mucho revuelo y es una cosa muy hablada sin embargo simplemente algún día sabremos lo que hay dentro de esa base porque aún así la curiosidad sigue en pie no no podemos quedarnos con lo que dicen que simplemente es una base de entrenamiento militar sabemos que hay algo más ahí todo lo que hemos visto y investigado pero bueno simplemente vamos a desmentir todo esto y eso ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo abajo en la descripción les dejo mis redes sociales para seguir para estar más en contacto y bueno nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundos nox hasta pronto